Hola, hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a mi canal, bienvenido a mi cocina, bienvenidos a Cocinando con Juani. Hoy estoy contenta porque traigo una receta dulce, que a mí me encanta el dulce, pero esta receta es muy especial porque es sin horno, entonces me tiene más contenta porque no tengo que amasar, no tengo que hacer masa, no tengo que meter al horno, nada, todo es en frío. Pero, se trata de una torta imitación, torta milhoja. ¿Por qué digo imitación? Porque la hojarasca la vamos a reemplazar por galletas de soda. ¿Qué les parece? Qué raro, ¿cierto? Pero, a medida que empecemos este video, se van a ir dando cuenta que es muy buena idea. ¿Por qué? Porque la galleta de soda, su textura, junto con el manjar y con el relleno, no se van a dar cuenta que es muy similar a las hojarascas, muy similar. Queda igual, por no decirlo, incluso más blandita porque es como, es más quebradiza esta galleta que la hojarasca. Entonces queda muy crujiente, muy deliciosa. Así que amigos, no se vayan del canal porque esta receta les va a volver locos. Hoy yo les voy a enseñar los tips, los truquitos para que les resulte y a todos les va a resultar, incluso a los que nunca han hecho una torta. Sí, amigos, porque es demasiado fácil y económica porque lleva pocos ingredientes. Así que, no se hable más y empecemos esta rica receta. Bueno amigos, aquí estoy con los ingredientes de esta rica torta que vamos a hacer con galletas de sodas. Lo primero es, voy a hacerlo en un molde rectangular. Ustedes lo pueden hacer redondo o cuadrado, el que quieran y tengan. Yo lo voy a hacer en este molde que lo voy a empapelar, lo voy a poner con papel film, para que no se me pegue esta torta. Este molde es de 22 centímetros de largo por 12 de ancho. ¿Ya? Bueno, vamos a necesitar 3 paquetes de galletas de soda. Bueno, estas son de este tamaño. En Chile yo he visto que son mucho más largas. Así que ahí tienen que ir calculando según el molde que ustedes vayan a hacer esta torta. Estas galletitas no son tan largas, ¿ven? Entonces voy a usar como 2 a 2,5 paquetes para este molde que no es muy grande tampoco. Voy a usar mermelada de frambuesa como media cap, media taza o 120 ml de mermelada de frambuesa. Voy a usar 2 a 3 tarros de manjar, yo hago acá el manjar, porque acá venden manjar, pero es muy líquido. Y yo necesito un poquito más de espeso, así que yo lo hago en la olla a presión a 45 minutos y me quedan súper ricos. Y voy a usar whipping cream o crema para montar o crema de nata. Vamos a hacer crema chantilly con esta crema, ¿ya? Y... ¿y qué más? Y eso sería todo si son pocos ingredientes. Es según lo que ustedes quieran rellenar. Aquí estamos con el manjar. Le voy a agregar un poquito de leche. Y así vamos a ir batiendo. O sea, no batiendo. Mezclando, en realidad. Hasta que notemos que está blandito esto. Hay gente que la calienta. También se puede. Y también se ablanda con calentito. Pero yo prefiero hacerlo así. ¿Ven? Ahí quedó bastante líquido. ¿Ven? Así tiene que quedar, que caiga. No tan pesado. Ahí quedó bien. Entonces, con estos ingredientes ya preparados, vamos a comenzar a rellenar. Lo primero que vamos a hacer es envolver el molde en papel film. ¿Por qué? Tengo que envolverlo. porque si tienen un molde desmontable quizás, no sé, no es necesario. Pero este no es desmontable. Entonces, no quiero no quiero tener el problema que al desmontarlo se me desarme todo, se me pegue. Entonces, yo voy a prevenir todos esos posibles accidentes. así, ¿ven? Aquí tengo un paquete de galletas. Aquí van a poder ir viendo cómo se hace. Voy a poner una galleta ahí, otra galleta ahí, y otra. Aquí caben tres. Pero ahora viene el problema que no es problema en realidad. que me va a faltar para poner aquí. Me falta, ¿ven? No me cabe una galleta así porque va a quedar sobrepuesta de la otra. Entonces, ¿qué se hace? Miren lo que yo hago. Yo las parto. Miren. Ahí las vamos a partir. Entonces, la voy poniendo acá. Hay que sacar al ojo más o menos cuánto es lo que necesitamos. Estos restitos que van a ir sobrando van a ser para molerlo y dejarlos para la decoración. Entonces, ahí queda bastante bien. Esta como que me quedó un poco grasa. Se rompen un poco pero da lo mismo porque después igual las vamos a tener que apretar y un poco romper. Ahí. ¿Ven? Ahí ustedes las van poniendo como vayan. Da lo mismo si se les rompe. No pasa nada, amigos. Así que no se asusten. Y aquí vamos a echar la primera capa de manjar. ¿Cómo se echa? Así. Así de simple. Miren. La primera capa es la más difícil porque como que se te corre todo. pero después ya es muy fácil todo. Prefiero una espátula. No se me pega tanto. Hay que hacerlo con espátula, amigos. No con esa que es la con la que estaba haciendo que era una espátula de de silicona. Con esta es mejor. El primer piso es el más difícil, porque como pueden estar viendo se nos como que se nos pega la galleta. Pero no se asustan, no teman, no pasa nada. Esto se va a arreglar porque la segunda capa la va a apretar. Miren. Ahora viene la segunda capa de galletas. Entonces voy a poner acá, acá, ven, ahí se van apretando y acá. Pero tengo que romper mis galletitas para que quepan acá arriba. Ahí. Ahí, ven, va quedando cortito. Y ahí. Ven. Ahí quedó perfecto. Maravilloso. Uno los va apretando así y ya ahora es más fácil. ¿Por qué? Porque ya estas van a quedar pegadas con el manjar y entonces no se van a correr. Todos estos restitos no se asusten, los vamos a moler y los vamos a dejar para adornar la tosta al final y le ponemos todas esas galletitas molidas. Es maravilloso. Ahora me toca una de mermelada. Vamos a ir turnando así. ven que es más fácil no se corren las galletas si es la primera capa es la más difícil pero suavecito suavecito se logra. De mermelada vamos a poner no mucho para que no quede pasado le quite el sabor al manjar. La mermelada es como fuerte como que le quita el sabor al manjar si uno le echa mucho y no es la idea la idea es que parezca torta milhoja ¿verdad? Listo quedó estupendo y ahora viene otra capa de galletas se ponen así ¿me van siguiendo la idea amigos? ¿sí? que bueno esta es muy chica ¿ven? entonces tengo que romper sí o sí galletas para que vayan calzando acá algunas son más grandes otras son más chicas ¿ven? 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 se rompen un poquito pero de a lo mismo igual se van a romper acá igual las vamos a tener que romper porque vamos a tener que apretar hacia abajo así y se van a ir rompiendo amigos aquí tengo la crema pastelera le vamos a echar crema pastelera también entonces decidí mejor hacer una de manjar una de mermelada y otra capa de crema pastelera amigos ¿qué les parece? qué delicia ¿saben cuál es la gracia de ponerle crema pastelera? es que le va a remojar mejor la galleta va a quedar más remojada y eso es muy bueno porque así no queda seco ¿se dan cuenta? ahora vamos a poner de nuevo más galletas y así voy a seguir rellenando esta rica torta amigos ¿ve? ahora me toca manjar me toca echarle manjar y así voy a seguir amigos una de manjar una de mermelada y una de crema pastelera aquí otro otro y otro en este molde me caen de a tres y las mitades como ustedes pueden ir viendo pero si ustedes tienen un molde más grande y le alcanza más entera las galletas bueno qué rico pero miren si se les quebra da lo mismo da lo mismo le pueden agregar pedacitos por ahí yo le hice una torta de estas a mi hijo mayor pero redonda y me quedó deliciosa tuve mucho éxito total éxito total y también estoy haciendo este video para él para que la aprenda a hacer porque a él le gusta cocinar es importante que la galleta la cubran completamente para que se remoje y no esté tan dura hay gente que le pone un almíbar un juguito a la galleta no es mala idea amigos podrían hacerlo yo no lo quise hacer porque porque como le puse crema pastelera la crema pastelera moja harto el momento crucial es este porque ya llegamos a la última capa y la voy a tapar con el papel con el plástico film que teníamos que lo habíamos puesto y queda así y ahora lo llevamos al refrigerador hasta el otro día yo lo voy a llevar hasta el otro día pero también se puede dejar cuatro horas en el refrigerador y ahí recién desmoldar yo prefiero hasta el otro día porque así está más apretadito y más pasadita la galleta ya así que nos vemos mañana y ahí la decoramos bueno amigos aquí llegó el momento de la verdad esta tortita estuvo toda la noche en el refrigerador y ahora la vamos a desmoldar vamos a ver qué tal nos va vamos a poner en este plato y la vamos a dar vuelta vamos a ver si sale bien si salió bien muy bien ahora hay que sacar el plástico para eso es el plástico ven que es importante este plástico listo y ahora está así ven está durita está súper bien ahora lo que voy a hacer es echarle un poquito más de manjar vamos a echarle manjar acá aquí aquí la decoración es al estilo que ustedes quieran ya yo la voy a hacer bien artesanal voy a echarle tengo crema chantilly así que voy a echarle crema chantilly aquí arriba también aquí tengo mi crema chantilly ya hecha y le voy a echar aquí arriba como adorno por la orilla por acá voy a poner aquí en esta bolsa molí todos los restitos de de galletas se acuerdan que me sobraban y los machaqué con este uslero entonces ahora yo voy a poner por la orilla aquí donde uno queda va dejándola embarrada porque salta para todos lados pero no importa porque estamos en la cocina este es el momento de cocinar nos toca hacer unos adornos especiales que quiero probar si me resultan voy a ponerle unos hilitos de manjar con Y ahora le vamos a poner La crema chantilly Por aquí Por la orilla Listo amigos ¿Qué les parece esta torta como me quedó? Yo la encuentro preciosa Amigos Tienen que hacerla Es demasiado fácil Y la decoración es al gusto de ustedes Lo que quieran ponerle Yo la hice así Para Que sea diferente a las que siempre hago Entonces encuentro que me quedó hermosa Estoy muy feliz Estoy muy orgullosa de mí Porque es la primera vez que hago esta torta Con esta decoración Y con estos ingredientes Porque a esta torta le agregué más ingredientes Le puse crema pastelera a la vez Crema pastelera Crema pastelera Manjar Y Mermelada de frambuesa ¿Qué mejor? ¿Qué rico? ¿Qué delicia? ¿Y qué elegancia? La pueden hacer redonda O cuadrada O rectangular Como yo la hice Así que ahora amigos Viene el mejor momento Viene el momento de probar esta rica torta Y la voy a partir Y se la voy a mostrar por dentro Ya Bueno amigos Esta es la mejor parte para mí Porque es probar la torta ¡Oh! ¡Qué delicia! La vamos a probar La voy a cortar de inmediato Y la vamos a probar Ya La voy a cortar Vamos a cortar aquí la puntita Miren que fácil de cortar Miren por dentro Cómo se ve Amigos Aquí la voy a poner En este platito La pueden ver Qué delicia Por dentro Se ve Como que fuera Una torta de hojarasca real ¿Se dan cuenta? Y son galletas ¡Oh! No Esto es impresionante Y miren cómo queda Se ve Por dentro ¿Se dan cuenta? ¡Oh! ¡Qué maravilla! La vamos a probar Miren ¡Oh! ¡Qué delicia! Se siente la galleta Muy suave Pero crocante La mermelada Le da el toque acidito Que hace bajar el dulzor Del manjar Y la crema pastelera Da el toque de remojo Como que la crema pastelera Remoja más Ustedes amigos Pueden echarle Un juguito a esto Si la quieren más remojada Hoy no puedo parar de comer Está demasiado rica Amigos Yo les dejaré todo el paso a paso Aquí en la descripción del video Es muy fácil esta torta Pocos ingredientes Es sin horno Esa es la gracia Y Y fácil Ustedes Es cosa de Comprar las galletas de soda Ponerlas en el molde Y irlas colocando Y acomodando Como ustedes quieran O sea Así Tratando de que quede Una Una hojarasca En el fondo ¿Ya? Las pueden moler Las pueden picar Que se yo Ustedes vean el video Y Vayan siguiendo Mis instrucciones ¿Ya? Para que les resulte Tan linda como esta Yo me despido Porque estoy muy feliz De una torta tan rica Y tan fácil Y tan económica Porque las galletas de soda No son caras Yo le eché Manjar El manjar lo hice Con un tarro de leche condensada Lo hice en la olla a presión Eché a cocer Tres tarros de leche condensada Pero al final Usé dos tarros Y De galletas Usé dos paquetes y medio De galletas de soda Pero los paquetes Acá son más chiquititos En Chile Son más largos Esos largos Yo creo que Les alcanzaría Con dos paquetes Estaría listo No dos y medio Incluso uno y medio Quizás Bueno Depende del molde Si lo van a hacer En uno más grande Y redondo Ahí usan más Y se dieron cuenta Que todo lo que sobra Se aprovecha Porque lo molí Y lo pegué En las orillas De la torta Y quedó hermosísima Se pueden dar cuenta Que belleza Parece una torta De pastelería Se dan cuenta No tiene nada Que envidiarle Maravilloso Bueno amigos Los voy a dejar Porque estoy muy contenta Quiero compartir Esta torta Con mi familia Y quiero que Todas la aprendan a hacer Y cuando la hagan Mándenme fotito A mi Instagram Cocinando Con Juani Adiós 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 Adiós